El temor que han generado los distintos desarrollos y aplicaciones de la inteligencia artificial y su eventual amenaza para la humanidad, en la que incluso se habla de la extinción de la especie al estilo de Terminator, llega a la Casa Blanca. La inteligencia artificial ha estado presente en la vida cotidiana durante años, desde algoritmos de recomendación en las redes sociales hasta electrodomésticos de alta gama. Pero los riesgos que plantean los nuevos desarrollos de esta tecnología van desde la discriminación por algoritmos hasta la automatización de tareas realizadas por humanos, lo que podría generar una escalada de despidos. El robo de propiedad intelectual o la desinformación sofisticada a gran escala también están entre las principales preocupaciones. Es por esto que los tres gigantes de la tecnología Google, Microsoft y OpenAI, en cabeza de sus directores ejecutivos, se reunirán con la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris para establecer la política que implementará el gobierno de Joe Biden para garantizar que esta tecnología de rápida evolución mejore la vida sin poner en riesgo los derechos y la seguridad de las personas. El gobierno Biden planea invertir 140 millones de dólares para establecer siete nuevos institutos de investigación de inteligencia artificial. Además, espera que la Oficina de la Administración del Presupuesto de la Casa Blanca emita una guía en los próximos meses sobre cómo las agencias federales pueden usar las herramientas de inteligencia artificial. A su vez, las compañías que desarrollan herramientas de inteligencia artificial no niegan que existan riesgos, pero temen que se asfixie la innovación por leyes demasiado restrictivas.